hubo un tiempo en que Mewtwox hacía lo que quería, claro, nos estaba rotísimo hola Sarai si, 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 eh, pues tengo muchas ganas época oscura, muy oscura, pero menos oscura que la de, menos oscura he de decir que la de Zacian Confei ¿os acordáis de eso? cuando salió Zacian con el bug que te quitaba el 100% de la defensa tiraba una espada santa y se bajaba un slowuro, era una locura tío, tiraba una espada santa y se bajaba un slowuro de 0 a 100, era una puta locura es muy posible la corre es muy posible chicos es muy posible pero posibilidades muy altas de que en octubre o noviembre me vaya a Japón ala, ala, tío, pero ¿por qué se cancelan mis cristales? eh, hay jungla aquí, eh oh, que putada no se ha salvado por nada, eh corran y el Mewtwo es de... espérate con él bueno, espérate que no sé qué quiere hacer el Mewtwo, no sé si quiere farmear, no sé si quiere cambiarme la jungla, no lo sé qué confuso buena ya están tres aquí, eh quita hacia atrás, cúrate quita la valla bien perseguido ahí, Raúl me ha gustado tu sed de sangre me ha gustado espérate, que viene más viene más gente aquí a la carga esto que pilla villanabo estamos en villanabo o qué pasa aquí todo el mundo aquí, ¿no? está en la línea de todo el mundo curate oh, mierda más alta en la cara no, no puedo evitar eso bueno, no pasa nada tenemos un Griden invadiendo y tres tíos arriba contra uno muy bien, eh, Raúl ha jugado muy bien la línea no podías haber hecho más me has defendido como un titán hola, Steven me pongo mi nombre excitante todos tus nombres son excitantes mierda, me he comido todo, tío me hago ensoteado solo con la ulti, bro qué rabia, tío porque me he suicidado yo él no me ha apuntado la ulti a mí me he metido yo dentro de la ulti lo he jugado muy mal, yo me he metido dentro como un mono bueno, vamos a tirar la base estamos bien vamos a forzar por arriba yo creo que estará en la de Wiggly que es la que me permite poder pegar no me ha apuntado la ulti a mí no me ha apuntado la ulti a mí bueno, no me ha apuntado la ulti a mí por arriba así que es el que me puede hacer que no se ha apuntado la ulti a mí pero si no se ha apuntado la ulti a mí vamos a hacer aquí vamos a ver bueno, vamos a empezar Que ven combina Wiggly con este bicho, tío Me gusta Tío, qué pesado, tío El Seasor, bro Pesadísimo, eh Listo, grande, Steven Casi te lo quitan, sí Me lo deja uno de vida, tío Ahora es cuando viene el momento críticos Ahora es cuando viene el buen momento críticos De Glaceon Vale, el espion está arriba Hay que forzar, eh Aquí hay que forzar pelea Ah, es que no puede hacer nada del Seasor Le hemos dado tiempo Le hemos dado tiempo a el espion a llegar, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por cierto, ahora estoy jugando Dodrion, me encanta el Pokémon Aunque veo que es difícil de manejar Tienes un Pokémon que tienes que echarle games Y lo peor de Dodrion es que cuando Dejas de jugarlo Como que tienes que volver a acostumbrarte a su mecánica Un poquito de casting, la verdad Y no, 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 no No, no No, no No, no No 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Qué buena, niño! Ya, está bien. Qué bueno que anotamos los dos. Ha jugado muy bien Raúl, ¿eh? Ha jugado al Wiggly de manual. La verdad. Te felicito porque... Lo ha jugado de manual. GG, partida para YouTube. Glishon crítico. Y lo peor de todo es que el equipo rival no ha jugado. No es que haya jugado el equipo rival mal, ¿eh? El Cypher este, o sea, el Season lo ha jugado muy bien.